Historias y testimonios Vallenato Miren que sí, me gusta de toda Toda la clase de música La de cantina, ranchera De toda ¿Y esa de Gansanroso se recuerda ¿Alguna época especial de tu ejercicio de policía? Esa la aprendí a escuchar en la escuela Con los compañeros ¿Qué ha sido lo más significativo De ser policía, su intendente? ¿En qué sentido? Hablemoslo en materia personal ¿Qué te ha significado? ¿Con qué te has encontrado? Uy, no Ser policía no es fácil De pronto Criticar Es fácil Ponerse en los pantalones de otro No es fácil Pagar Por lo que otros hacen Hacer no es fácil Errores se cometen En todo lado Porque nosotros somos seres humanos Pero a mí siempre Siempre Y yo creo que eso Nunca lo voy a cambiar Así que me marqué mucho Es ver Comunidades, personas En la pobreza O sea, porque lo viví Sé lo difícil que es Me gustaría hacer muchas cosas Que a veces ni puedo Que a veces ni puedo Me gustaría solucionar Muchos conflictos Que de verdad son fáciles Y la gente Las personas Lo maximizan Pero a mí Que me marca Y que me duela muchísimo El trabajo con la comunidad Humilde No hablemos de pobre O pobreza En tener En lo material Pero sí Me marca mucho Eso Por lo que se ve Nosotros mismos Labramos nuestro destino Y Los padres Son los que se deben Encargar De enseñarles A sus hijos Que hay otras etapas Que no todo es pobreza Y que Yo no puedo No puedo Sí, sí puedo Diosito Siempre le lanza A uno un salvavías Siempre le pone A uno un angelito Para que lo esté cuidando Y lo esté guiando Vamos para allá No, ahí no me funcionó Hombre, no nos demos Por vencidos Busquemos otra Otro camino A ver cómo nos va Muy bien Ha sido en definitiva Un proceso de formación En todo sentido Hablemos de gustos Pero antes De los gustos Tú estás casado ¿Tienes una hija? Casado no Sí me quisiera casar Tengo una hermosa bebé De tres añitos Adoro mi familia O sea, de verdad Mi esposa Es una gran mujer Mi hija Ni se diga Es lo más hermoso Que a mí me ha pasado En la vida Mi familia Mi hija Quiero más hijos Si mi esposa Me dijera A dar cuatro hijos Cuatro hijos Dios quiera Y estamos en proceso En busca de De otro bebé De verdad Que ser padre Es lo más Lo más hermoso Que hay Que uno tiene Y como soy De familia grande Pues me gustaría Tener hartos hijos Para que O yo Pudiera vivir Lo que mis papás Están viviendo ahorita Tener ese apoyo Qué bien Bueno, ahora hablemos De gustos Tus preferencias A la hora De comer Juan Carlos Porque ustedes Porque ustedes Siempre andan De carrera Cierto Los horarios Y todo eso Pero que algún día Descansas Y dices Hoy me quiero comer ¿En qué piensas? Me gusta la pasta ¿Sí? ¿Y la preparas? No No, yo la sé hacer O sea, yo cocino Aprendí a las malas En la policía Cuando me trasladaron Para Bogotá El dinero no me alcanzaba Pero no todas las pastas Me gustan Lo que pasa es que A mí la cebolla No me gusta Ah, no te gusta Yo como de todo Lo único que no como Es cebolla Mejor si no se tiene que notar Y mi esposa Me prepara a mí Una pasta seca A las personas Les gusta la pasta húmeda Y A mí no A mí mi esposa Me enseñó a comer Una pasta que ella prepara Con varias cosas Pero queda muy seca Seca, seca Me encanta esa pasta Bien ¿En tus ratos libres Qué haces? Pocos ratos libres Los ratos libres Que tengo Se los dedico a mi esposa A mi hija Salimos Trato de ir a visitar A mis padres Porque cuando Mientras he estado En la policía Termino mi horario Salgo A ayudarle a ella A mi esposa En un negocio Que tenemos Sí Entonces A nivel de día a día Muy poco espacio Muy poco ratos libres Ya Vienen Los fines de semana Cuando es mi turno Descanso Que ya hacemos Otras cosas Muy bien ¿Practicas algún deporte? ¿O te gusta el fútbol Híncha de algún equipo? A ver Sí, claro que sí Me gustan todos Los deportes Todos Miro muchos deportes Conflictos en la casa Por el televisor No, vete para la sala Porque yo descanso Y si estamos en la casa Deportes, deportes, deportes Me gusta jugar de todo Pero pues así El tiempo no hay mucho Pero sí juego fútbol Y microfútbol Soy hincha del Patriotas En su época Le hice mucha fuerza A Boyacá Chico Pero ya entró Patriotas Que es del departamento Entonces le hago fuerza Ahí A Patriotas Bien Finalizando esta entrevista Tú cumples con un rol Muy importante Dentro de la policía Y son las comunicaciones ¿Verdad? ¿Tienes esa Chispa de periodista? No sé La verdad es Yo diría que sí Pero te apasiona eso De estar Que la fotografía Que el boletín Que estar informando a todo el mundo No, sí me gusta Lo que pasa es que Me gusta resaltar El trabajo que hace la policía De pronto Las personas No saben Lo mucho que hacen Los policías Cuando salen A cada turno De ocho horas Por lo mismo La comunidad No está detrás De un policía Viendo si hace O no hace Pero las actividades Que ellos realizan Son muy grandes El capturar A una persona Requiere de un gasto De un riesgo De otras situaciones Que de verdad Me gusta Darlo a conocer Quiero la policía Y por lo mismo Me gustaría Mostrar lo mejor De ella Pero cuando salen Cosas malas Yo soy de los que digo No hay que taparlo Si sucedió Hay que mostrarlo A raíz de acá Pues he tratado De realizar Este trabajo Que me han encomendado Acá en la institución En el distrito Yo manejo Todo lo que es Planeación A nivel Región Sumapaz Y comunicaciones Estratégicas Y eso nos permite A nosotros los periodistas Estar muy bien informados En lugar a dos Excelente trabajo Su intendente Juan Carlos Castro Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muy amenda La nota contigo Y se nos quedaron Muchísimas cosas más Por comentar Pero muy amable Por tu tiempo Con nosotros Muchas gracias Igual para ustedes Un saludo Para toda la comunidad Y a ustedes Amigos televidentes La invitación Para que continúe Conectado con nosotros A través de FUSA TV Son 18 años de historia Y siempre informando